Revolucionario Institucional para presentar modificación al párrafo segundo del artículo 212. Les ruego poner atención. Gracias. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. No falto a la verdad si les digo que aquí estamos hablando de un tema que es de vida o muerte para un número bien significativo de mexicanas y mexicanos. Así es que supongo que tienen muchas cosas que conversar, muchos senadores con gente que los visitan, pero sí la verdad estamos tratando aquí un tema que amerita toda nuestra atención. Simplemente poner algunos puntos sobre las IES y aquí quiero agradecer a la senadora Jesúsa Rodríguez y al senador Monreal que han sido muy receptivos respecto de este punto que les voy a someter a su consideración. Me han dicho claro que al final del día la idea es que no se pase ninguna reserva y que quede tal cual vino la minuta por parte de la Cámara de Diputados, pero yo faltaría con las señores y los mexicanos de no decir esta información que creo que es importante que tengamos todos. Agradezco que se haya hecho una consideración respecto de la parte justamente de consideraciones del dictamen donde esto queda aclarado, pero desafortunadamente no va a quedar en la ley. Me decían que va a quedar en las NOMS, en las normas oficiales mexicanas. Sí, pero aquí en el Senado no hacemos normas oficiales mexicanas, hacemos leyes. Entonces, sobre lo que me voy a pronunciar es sobre la ley y en efecto, como lo decía la presidenta, el artículo 212, fíjense compañeros, elimina la obligación que traíamos originalmente en la ley que dice deberán incluir datos de valor nutricional que consideren el contenido energético total que aporte el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Es decir, y lo comparto con ustedes, yo padezco de hipoglucemia y yo represento a un grupo que somos el 90 por ciento de la población, que es los hipoglucemicos, los prediabéticos y los diabéticos. Y eso implica que ahora nosotros me van a poner una etiqueta que va a decir en un yogurt, por ejemplo, alto contenido en azúcar. Y yo me voy a preocupar porque voy a decir, pues ese yogurt tiene un alto contenido en azúcar. Pero ¿qué va a pasar con la nueva ley? Que yo no voy a poder saber cuánto contenido de azúcar tiene ese yogurt. Es decir, tiene toda la diferencia que tenga 12 gramos de azúcar, 50 gramos de azúcar o 100 gramos de azúcar. Esa es la diferencia entre que un niño prediabético viva o muera. Y no les vamos a dar ya esa información por ley, la van a poder poner y la van a poder poner en la NOM, pero no queda en la ley, ya no es obligatorio. Entonces, vamos a saber que un producto tiene alto contenido de azúcar o alto contenido de grasa o alto contenido de sodio, pero no vamos a saber exactamente el monto que tiene adicional. Y es muy distinto comer un producto que tiene un alto contenido de azúcar siendo 20 a un alto contenido de azúcar siendo 200. Eso creo que es una falla muy grave que estamos cometiendo en esta ley, compañeras senadores y senadores. Y no me hubiera yo permitido no compartirlo con ustedes, no decírselos y no proponer esta reserva que implica dejar como estaba originalmente el artículo, además de estas alertas que ya se han aprobado y que ya se han discutido, entiendo, en las comisiones en suficiencia. Pero hoy por hoy en la ley estamos quitando la obligación de que se desglose esta información en beneficio de las y los consumidores de México, en beneficio de las y los mexicanos y de su salud. Así es que esta es la reserva que vengo a presentar ante todos ustedes. Muchas gracias, compañeras. Gracias, senadora Vanessa.